Este es para el David, negro. ¿Otra vez? Otra vez, compa. David, así te vamos a taparando, mirá. Sí, pero que está bien, ahí, gato. Este es para el patá, ahí. Acá, pajarito, acá. Acá también pajarito. Mirá, compa. Así te vamos a recibir mañana. El trago de Mou, la llamarada. Oye, gato, lo te regalé, ¿eh? David, lo te regalé, perro. Vamos a ver cómo es.